Advertencia. Puede que el siguiente proyecto no sea apto para muchas personas. Nuestro único objetivo es una carcajada de ustedes y no queremos ofender a nadie. Se recomienda la descripción. Adivinan lo que compré. Compré mal, yo que arpi. ¡Oh! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Nya, qué aburridos! ¡A jugar! Un ney no sé qué número es ese hora después. ¡Pelón, pelón! ¡Este es el rap del pelón! Ah, aquí estaba... Ah, sí, 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 lo siento, lo siento, lo siento mucho. ¡Yay, no lo salvé! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡Ey, no! ¡Pelón!